¿Qué tal? Es que es la final, Luis, es la final. Y hay que animarse, que todavía quedan muchas horas, muchas agrupaciones. ¿Van los cumples? ¡Todo! Y hay que animarse, que lo callarro, y con la privadidad. Y aunque el gordito no ligó, es una cosa normal, porque la tartana no se quiso separar. ¿Reíste también? ¡Ven! 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 ¡Cá! ¡Ven! 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 ¡Ven!